¡Suscríbete al canal! En serio, restablecer todo excepto los bandes desbloqueados y los personajes fusionados guardados Agatha Crumbus, ese yo no sé ya Podría jugar este juego de manera constante Atención, eh Razor, se viene Razor Noel Nuezle Vale O sea, literalmente mi día a día Bueno chicos, vamos a meter tarjetón El tarjetón es esto Siguiente Este, este es, este es ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuenta bendecida! ¡Cuenta bendecida! ¡Cuenta bendecida chicos! ¡Cuenta streamer! ¡Cuenta streamer total y absoluto! ¡Ca2, 50, 50! ¡Ca2, 50, 50! ¡Sí! ¡Clasista sí soy! ¡Clasista sí soy! ¡Clasista sí soy! Mis vecinos escuchando Esto no sé qué pensarán Vamos gente, se pudo ¡Clasista! ¡Clasista! ¡Se vino a casa gente! ¡Se pudo! ¡Suuu! ¡Clasista! ¡Ninja Sonic! Perdón ¡Ay! Hostia, obtiendo venta de SEO, loco Por ver un anuncio Feel like Genshin Se viene Esta Confío, 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 confío No confiaba lo suficiente, la verdad Os voy a decir la verdad No estaba confiando lo suficiente O sea, un poquito sí Pero solo un... Ya está el little bit ¿Sayo? ¡Bendito! Mi cuenta acaba de mejorar un 8000% ¡Aquí está, niña Sonic! Me encanta el símbolo de Anemo Necesito vuestro apoyo O sea, te estéis más muertos que el banner al que estamos tirando Ganaremos el 50, 50 ¡Se viene legendario gente! Cuenta bendecida Cuenta bendecida Cuenta bendecida Y... ¡Uy! ¡Doble! ¡Doble! ¡Me he comido! ¡Wow! Entonces, Tomás En la siguiente a esta En la siguiente a esta Ahí fe Eh... Bueno, en verdad mola porque no lo tienes ni que contar, ¿sabes? Un arma de mierda O sea, te lo pone todo aquí Lo cual es brutal O sea, está muy bien hecha la aplicación ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Tocó Diona! ¡Locura! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esta sí, esta sí! ¡Está garantizada! ¡Está garantizada! ¡Oh! ¡Peyton! Siguiente Tomás C800, tío ¡Oh, macho! Esta, esta, esta Ya no hay más Ya no hay más chance Pity 71 72 Quiero ver la mala suerte que puedo tener 73, chicos 73 Me representa completamente Quiero que me toque 74 ¡Oh! ¡El sentido arácnido! ¡El sentido arácnido! ¿Cómo sabía que era esa? Aquí está ¿Quién yo? ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! Sí, te lo hemos ajuntado, gente Te lo hemos ajuntado, banda ¡Let's go! Bueno, este banner mola Porque vamos a ver variedad ¡Empezamos, chicos! 90 deseos Early pity Ahora mismo un legendario No Vamos a ver que salen En moradito, ¿vale? ¿Hay armas doradas? Parece que sí Vamos a mirar Igual no hay armas doradas ¿Hay armas doradas? Pregunta seria ¿Hay armas doradas? O solamente tocan personajes Es igual Me he calentado con la predicción Y no 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 es Vale Vale Estafadora Estafadora, gente Estafadora Se pudo Estafadora Let's go Estafadora Este juego es Genshin Impact Es un juegazo Solamente que me he quedado en la versión de tirar gachas Este era niño No sé qué Mírale 60 Seguimos, chicos Seguimos Dorado 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 No, tío ¿Cómo es posible? Saltar Como me toque mona Me cabreo Me tilteo muchísimo Rompo algo No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo Dios, dame paciencia Como Porque como me des fuerza Cookie En serio Cookie, tío Cookie Vale, vamos Vamos Tirada 60 Tirada 60 O vale Chapitas de arma Al menos es más generoso que Genshin Vaya mierda, tío Vamos, vamos, vamos Dorado Dorado por fin Joder, ha costado De pity en pity ha costado ¿Quién será? ¿Quién será? Una mierda ¿Quién será? Pensaba que era el arma Dios, no puede ser, ¿no? ¡No! ¡Odio este juego! No es real esto, tío O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, no me lo puedo creer Que me salga mona En todas partes Hace reroll ¡Sale mona! Voy a ser 50-50 ¡Sale mona! Da igual el juego que sea Siempre Es mona, tío ¿Te has planteado hacerte mi mona? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Tocará yo en silla? Yo creo que sí Va a tocar Va a tocar y va a tocar pronto Ya verás O sea, ha tocado jutao pronto Y luego ya nada Benito Benito Razor, niño lobo Pero salte Siguiente tirada Arma, nada Siguiente tirada Nada Noel Pity 30 Pity 30, vamos un poco fastidiados Necesitamos que toque pronto para no tener que ver Otro anuncio Razor Vale Vamos con 40 de Pity Siguiente Nada Benito, Benito, vale Benito Pity 50 Se puede chicos No De verdad Noel Vale ¿Cuántas tenemos? 24 Aquí está nuestra salvación chicos Aquí está nuestra salvación 20 deseos más, nuestra salvación Porque con las chapitas vamos a sacar Al legendario Y va a tocar Benito otra vez Y va a tocar 70, 80, espero que si no, en plan ya Vale que sea un simulador Pero ahí está, vale O sea, me refiero No va a tocar mona Si no, la gata vuela Si Tengo una gata No dudaré en lanzarla No dudaré Es mentira Pero Es meme No Niña Niña Tiesa No Tío No Niña Tiesa No No me lo puedo creer He vuelto a fallar 50-50 Este juego es una mierda Este juego es una mierda Y Benito ahora Este juego es una mierda Lo odio a muerte No hay ni razón Vale, 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 vale Siguiente Hombre, al menos después de ver un anuncio te sientes bien, ¿no? En plan de ya es como, ya puedo tirar Listo Siguiente ¡Legendario! ¡Bien! Doble Quizás doble Quizás doble Doble yo y silla Doble yo y silla Yo y silla Let's go Y mierda Y aquí está Lobito adoptado Me queda Me queda da un protos, ¿eh? Me queda da un protos Mira, ¿sabes lo que te digo? Con estas protogemas que tengo Voy a tirar por no puedo cocinar Lo que tenga que pasar que pase En plan Lo que tenga que pasar que pase Si toca, toca Si no toca, pues que no toque Ya está En plan, lo que tenga que ser Lo que tenga que ser Este es No Sayuri Hostia, tenemos a Sayu C6 Nada Mira, Sara 45 de Pity 45 de Pity 15 deseos más 15 deseos más, chicos Se puede Yo creo que podemos llegar A un 50-50 Yo creo que podemos llegar A un 50-50 Me da para... Sí Uy, uy, uy Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Este es legendario Me voy a quedar en puertas En serio Me voy a quedar en puertas De verdad Me queda para una tirada Pity 65 En el 66 Legendario, confirmado Toma Vale, tenemos una tirada más Ahora, 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 chicos Ahora, 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 ahora Joder, ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Solamente faltaba una tirada más Sale Sale, sale 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 Confío Confío plenamente Mira Atención, chicos 3, 2, 1 ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué esto es así? O sea ¿Por qué me odia Hasta un fake gacha, tío? Me odia hasta un fake gacha O sea No me puedo creer La suerte que tengo O sea No tengo nada de suerte Hasta un fake gacha me odia O sea Esto es brutal O sea Esto es brutal O sea Es increíble Esa lluvia Al menos es gracioso Te crea falsas esperanzas No, no, no O sea Te crea falsas esperanzas ¿Crees que sí? Pero no Tampoco Nada Nada Nada, tío Nada Siguiente Vamos 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 Ni siquiera dorado 51 Vamos para adelante Se puede Se puede Hasta el pity Se puede Yo espero que me toque un poquito antes En plan Le he metido Le he metido tarjetón ¿Sabes? Le he metido tarjetón Como para que no toque Vamos al 71 Nada Sara Vale Me queda la última multi 81 81 Chicos 81 De pity En pity Ahí está Ahí está Oh Doble legendario Quizás Doble legendario Quizás Caca 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 No puedo cocinar Let's go Obviamente No Caca 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 Caca